Se pone a pintear porque le toca. El día anunciaba lluvia, aunque ha salido el sol y todo. Y por tanto hay que dar la vuelta antes de mojarnos. San Esteban, protomártir. Protomártir quiere decir el primer mártir de la Iglesia Católica. Lunes, Navidad 2022, Reino de España, aún en paz. A Dios gracias. Nadie sabe, salvo Dios, lo que va a durar. Opa, siempre Opa. Gracias.